Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta conferencia de la Comunidad de Prácticas de Educación Sexual Integral. Y esta conferencia es muy especial porque trabaja un tema muy importante que tiene que ver con los desafíos de la educación sexual integral para la formación docente. Y este tema es un tema que todos decimos que es muy importante, sin embargo, en las prácticas a veces no está tan instalado en los países y en la región, incluso en nuestro país. Hay algunas experiencias, pero no tantas como uno esperaría para este tema tan importante de instalar la educación sexual integral en la formación docente. Por eso nos pareció muy relevante esta conferencia, conociendo la experiencia de nuestros dos conferencistas de hoy, que además son colegas y compañeros de la Comunidad de Prácticas de Educación Sexual Integral. Así que para nosotros es por eso muy especial, es un gusto poder presentar esta conferencia a cargo de Manuel Agulieiro y de Fabiana González y de José Luis Gómez, que hoy no va a estar con nosotros, pero es parte de este equipo, que vienen trabajando, aparte en una provincia tan linda como Chubut y en Esquel, que nos cuentan hoy que hay mucha nieve en Esquel, y vienen trabajando este tema desde hace mucho tiempo en los institutos de formación docente y tienen realmente buenas prácticas porque vienen naciendo de forma sistemática, evaluando, cambiando. Así que es un gusto realmente poder presentarles a ambos, voy a presentar brevemente a cada uno de ellos. Bueno, tenemos a Manuel Agulieiro, que es licenciado en psicología, es especialista en estudios psicológicos de la enseñanza y el aprendizaje en contextos escolares, es especialista en ciencias sociales y prácticas educativas de FLAXO en derechos humanos del INFOD y también ha hecho el diploma de educación sexual integral, como decíamos, en FLAXO y es parte, trabaja también en la, es parte de nuestra comunidad, es también maestrando en pedagogía y es docente del taller de educación sexual integral y psicología educacional en distintos profesorados, como decíamos, de la provincia de Chubut, es integrante del equipo ESI del Instituto de Formación Docente 809, donde ya nos contarán una experiencia que es la que creo más años vienen trabajando en un equipo en conjunto y con buenos resultados. Y a Fabiana González, también colega de la comunidad de prácticas, alumna del diploma, ella es docente del nivel primario, es profesora de biología, ha hecho un diploma en educación crítica, género y nuevas subjetividades de la, también es diplomada, como decíamos, de educación sexual integral, tiene otras formaciones, otros diplomas, otras especializaciones en estos temas, es especialista también en ciencias naturales del INFOD, y es docente, al igual que manual, de los talleres de educación sexual integral en distintos profesorados, también es docente de prácticas docente y didácticas de las ciencias naturales en el profesorado de educación primaria. Integra, al igual que manual, en la experiencia del profesorado del Instituto de formación docente, no profesorado, estoy hablando, 809. Así que, bueno, muchas gracias a ambos y les damos la palabra para que puedan iniciar esta conferencia. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecerles a ustedes la oportunidad de poder compartir nuestra experiencia de la implementación de la educación sexual integral en la formación docente inicial, y compartir esta experiencia en la comunidad de prácticas de FLAXO nos parece sumamente importante, y realmente estamos muy contentos con Manuel y muy agradecidos. como les decía Karina, somos docentes en diferentes institutos de Esquel, de Chubut, en la Patagonia Argentina, y desarrollamos diferentes espacios curriculares, particularmente el taller de ESI, y formamos parte de un equipo de educación sexual integral del Instituto 809, que se conformó hace ya unos 10 años. Para contar la experiencia y para presentarles lo que queremos compartir, nos formulamos algunas preguntas que van a orientar esta presentación y que tienen que ver con cómo se incorpora la educación sexual en la formación docente de la provincia del Chubut, cuáles son, a nuestro entender y por nuestra experiencia, algunos de los principales obstáculos para su implementación, así como también por qué resulta estratégico transversalizar la perspectiva de género y la perspectiva integral en la formación docente, y qué acciones a partir de nuestra experiencia consideramos que nos permiten transversalizar la educación sexual integral en la formación docente. Para contextualizar un poco la experiencia y contarles desde dónde partimos, vamos a hacer como una cuestión un poquito más general, contarles que esta experiencia empieza en el 2012 y está enmarcada en la ley 26.150 de educación sexual integral, que se sanciona en el año 2006 en nuestro país, y también enmarcada en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que surge a partir de la ley en el 2008, y que nos brinda los lineamientos curriculares para todos los niveles del sistema educativo, y a su vez este programa también nos acerca materiales para los niveles obligatorios del sistema, para el nivel inicial, primario y secundario. La ley de educación sexual integral nos obliga a desarrollar la educación sexual integral en todos los niveles del sistema, y es un deber de la escuela y de los docentes hacerla efectiva, porque es un derecho de los estudiantes a recibir estos conocimientos y a formarse en estos temas. Les decía que el programa nos ha acercado materiales para los distintos niveles del sistema educativo, pero para la formación docente no hay cuadernillos ni láminas como para el resto de los niveles. Sí tenemos unos lineamientos que guían lo que debemos abordar en la formación docente inicial en cuanto a la educación sexual integral. Por otra parte, en el año 2018, el Consejo Federal de Educación define los núcleos de aprendizaje prioritarios, y es decir, qué saberes se deben desarrollar en cada uno de los niveles educativos en relación con los distintos ejes que nos propone la educación sexual integral. Estos temas deben abordarse a lo largo de toda la escolaridad y de manera transversal, sabemos que la incorporación de la educación sexual en la formación general y en la formación docente en particular no es un tema nuevo, lo que es nuevo o novedoso es su enfoque, ya que la escuela ha educado y educa en sexualidades siempre. Pero bueno, la ley nos viene a proponer una definición de sexualidad ampliada y un enfoque integral. De esta manera, la educación sexual integral nos propone trastocamientos, no solo porque nos obliga a la escuela a desarrollar, a incorporar estos temas que antes estaban ocultos, que formaban parte del currículum oculto, del currículum nulo, sino que interpela de conjunto a la formación en general y a la formación docente en particular. Consideramos que la formación docente es un lugar donde se debe desarrollar la educación sexual integral para que luego pueda hacerse efectiva en el resto de los niveles donde los futuros docentes van a ejercer su tarea. Porque sabemos que para que la educación sexual sea integral, los docentes deben estar formados en estos temas desde una mirada integral, desde una perspectiva de género. En nuestra provincia en particular, y ya para ir entrando en nuestra experiencia particular, en el año 2012, los diseños curriculares del nivel superior incorporaron a la educación sexual integral como una unidad curricular con el formato de taller. En un principio, este taller era de dictado cuatrimestral, y se ubicaba en general en el tercer año de las carreras de los diferentes profesorados, y con el cambio o la renovación de los diseños curriculares, que se está dando desde hace dos o tres años a la fecha, se propone un dictado anual del taller y ha pasado al segundo año. Esto consideramos que es un logro muy importante el poder tener en la formación inicial el desarrollo de la educación sexual integral dentro del diseño curricular, y de manera obligatoria. Esta incorporación del taller de ESI a la formación inicial nos parece que ha resultado muy potente, y ha permitido instalar estos temas en la formación docente, pero también, y de acuerdo a nuestra experiencia, de alguna manera el hecho de que la ESI se restrinja al taller ha operado como un obstáculo. En términos de que los temas de la educación sexual integral quedaron recluidos al espacio del taller y a cargo de los docentes de ESI, y eso dificultó en un principio, y en alguna manera aún en algunas instituciones, sigue dificultando la transversalidad de la educación sexual integral. Consideramos que alguno de los motivos que están vinculados con este obstáculo que identificamos es que existen resistencias individuales por parte de los docentes formadores, y hasta resistencias institucionales que están vinculadas con las concepciones que se tienen sobre la educación sexual integral y sus alcances, sobre algunos temas que corresponden a la educación sexual integral, y también sobre algunas concepciones acotadas, restringidas, en relación a la perspectiva de género, y a los modelos de abordaje que articulan la educación sexual integral en todos los niveles educativos. Estos posicionamientos individuales a veces influyen en que no se pueda transversalizar la educación sexual integral, es decir, que no se pueda desarrollar en todas las unidades curriculares, por falta muchas veces de una formación específica en estos temas, pero también consideramos que un obstáculo puede ser el hecho de que no se hayan desarrollado materiales específicos que orienten el desarrollo de la ESI en el nivel superior y en la formación docente en particular, como si están desarrollados estos materiales para orientar a los docentes del resto de los niveles. Entonces, un asunto que consideramos problemático es la transversalización del enfoque integral y de la perspectiva de género en la formación docente. Creemos que esto es fundamental de llevar adelante porque la transversalidad de la ESI nos permite generar acciones, generar propuestas pedagógicas que acompañen a los futuros docentes en la incorporación de herramientas que le permitan tener lecturas críticas de las instituciones escolares, de la vida institucional, de lo que allí acontece, que puedan mirar la institución desde una mirada integral como la que nos propone la educación sexual integral. Otra de las cuestiones que vemos desde nuestro accionar y desde el desarrollo del taller y el trabajo que venimos haciendo fundamentalmente en el Instituto de Formación Docente 809 tiene que ver con que existe un doble desafío en la implementación de la ESI en la formación docente inicial. Esta es una doble dimensión. Esta doble dimensión tiene que ver, por un lado, con el trabajo que debemos hacer sobre nosotros mismos, nosotros mismos, y por supuesto que deben hacer los futuros docentes sobre sí mismos. Un trabajo de reflexión, de análisis, respecto de lo que saben, las creencias, los prejuicios que traemos respecto de estos temas, poder revisarlos, en línea con lo que nos plantea la primera puerta de entrada de la educación sexual integral. Y este trabajo debe realizarse a partir de propuestas que hagamos en la formación inicial que les permitan mirar eso que saben a la luz de los aportes bibliográficos y del trabajo compartido en el taller. Esto va a permitir que los futuros docentes puedan pensar desde el enfoque de ESI todo lo que ocurre en la institución escolar. Y la otra dimensión tiene que ver con la posibilidad de construir herramientas conceptuales y didácticas para la enseñanza de la educación sexual integral en los niveles para los cuales se están formando. En ese sentido, la formación inicial debe propiciar el abordaje de la ESI a través del trabajo con los ejes, los lineamientos, los núcleos de aprendizaje prioritarios, y propiciar experiencias ESI en las escuelas donde los futuros docentes van a realizar sus prácticas y residencias. Esto en línea con la segunda puerta de entrada de la ESI que tiene que ver con lo curricular y con el abordaje de emergentes, con el trabajo en la vida institucional. Entendemos que es fundamental este trabajo en estas dos dimensiones que podemos abordar desde la formación docente inicial, porque la ESI no solo supone trabajar temas en relación con los ejes y los núcleos de aprendizaje prioritarios, es decir, trabajar a nivel curricular, sino más bien debemos construir otra institucionalidad, es decir, que la ESI debe constituirse en un proyecto político y pedagógico emancipador en las escuelas. En ese sentido, nos parece fundamental todo lo que podamos hacer en la formación docente inicial para instalar estas temáticas. Y en relación con ello, les compartimos algunas de las acciones que venimos realizando en este equipo de ESI que conformamos allá por el 2012 y que se ha ido reconfigurando, pero que con Manuel estamos desde los inicios. En un principio, como les decía recién, los talleres de ESI han sido el espacio que nos ha permitido instalar en la formación docente los temas vinculados con la educación sexual integral, se han constituido en ámbitos de reflexión sistemática respecto de la sexualidad humana, desde una perspectiva que desnaturaliza y desbiologiza y también que interpela a los sujetes y a las instituciones para abordar estas temáticas de una manera integral. El taller de ESI nos permitió conformar en ese inicio un equipo de trabajo donde participábamos los docentes a cargo de los talleres en el nivel inicial, primario y secundario y secundario en historia, y nos permitió iniciar un trabajo sistemático hacia el interior del instituto, y no solamente hacia el interior de la unidad curricular. Con respecto a la construcción de lo que íbamos haciendo en el taller, en un principio consideramos que fue bastante artesanal por esta falta de materiales específicos para la formación docente. Y ese trabajo hacia el interior del taller también nos posibilitó pensar cómo salir del taller de ESI hacia la institución. Y fue así que nos animamos a realizar una primera jornada institucional. En ese momento la idea fue compartir los trabajos y las producciones que los estudiantes habían hecho en el taller con otros estudiantes y otros docentes de la institución. Esa jornada nos dio pie para pensar en una siguiente, con la siguiente corte, y ya pudimos invitar a otros estudiantes, otros docentes de nuestro instituto y de otro instituto de la localidad donde trabajábamos. Y bueno, así fue el puntapié inicial que le dio origen a las jornadas ESI 809 que venimos sosteniendo desde el 2012. Se desarrollan anualmente hacia fin de año, y se fueron transformando en espacios de diálogo, de reflexión, no solo de estudiantes y docentes de los diferentes profesorados, sino que pudimos a lo largo de los años ir incorporando a especialistas y activistas de nuestra localidad, de la región, del país, y las fuimos organizando con diferentes modalidades, talleres, conversatorios, conferencias, y esto lo pudimos sostener también en la pandemia, pudimos realizar estas jornadas de manera virtual. Y a estas jornadas institucionales le sumamos a lo largo de los años otras acciones, como por ejemplo la jornada de Ni Una Menos, que se realiza el 3 de junio, la jornada de Educar en Igualdad, que está prescripta por la ley que lleva el mismo nombre, y que nos permite abordar cuestiones vinculadas a las violencias de género. En cuanto a estas acciones que vamos desarrollando, consideramos fundamental el involucramiento de docentes, estudiantes, del equipo directivo y del consejo institucional, en el caso de nuestro instituto, el consejo institucional es un órgano de co-gobierno, que nos ha permitido instalar la perspectiva de género en toda la normativa institucional, otro ejemplo de una acción concreta que nos está permitiendo transversalizar la educación sexual integral en nuestro instituto, es la incorporación de la educación sexual integral en las unidades curriculares. Existe una normativa que hemos desarrollado en los últimos años, que plantea la obligatoriedad de la incorporación de contenidos ESI, cuando los docentes presentan propuestas, proyectos para el desarrollo de las unidades curriculares, en articulación con las temáticas de cada espacio. Otra de las acciones que consideramos ha sido importante es la aprobación por parte del consejo institucional del uso del lenguaje inclusivo, no sexista, visibilizador, en la producción de los trabajos académicos, en las comunicaciones institucionales. Otra de los logros, y esto estamos muy orgullosos, muy orgullosas de poder haberlo concretado, fue un trabajo que realizamos en la época de pandemia, estudiantes, docentes, el equipo directivo, la coordinación de políticas estudiantiles, es la elaboración de un plan de acciones para prevenir y erradicar situaciones de violencia de género en el instituto, un plan que también nos permite la sensibilización y el trabajo sistemático sobre esta temática. Y la conformación de una comisión que aborda y acompaña situaciones de violencia de género de nuestros estudiantes. Y como una última acción, una última propuesta que tenemos en el equipo, es la articulación del taller de ESI con el campo de las prácticas docentes. En este caso, en el profesorado de educación primaria, es que lo hemos podido llevar adelante ya desde hace varios años, y consiste en que los estudiantes que están haciendo prácticas y residencias en las escuelas de nivel primario, junto a los docentes de la práctica profesional, elaboren propuestas de enseñanza en torno a las temáticas de la ESI, en vinculación con las áreas de enseñanza sociales, naturales, lengua, etc. Consideramos que esta es una propuesta que brinda herramientas concretas de trabajo para los futuros docentes, para que puedan abordar curricularmente la ESI en el nivel, pero también que desde la formación docente inicial, construyan herramientas que les permitan abordar cuestiones institucionales, resolver emergentes, trabajar con las familias, etc. Estas serían como las acciones que venimos desarrollando más fuertemente en el equipo, y estamos convencidas de que brindar herramientas conceptuales y didácticas en la formación docente inicial, permite que los futuros docentes tengan una mirada crítica desde una perspectiva de género, desde una mirada integral de las escuelas. Y consideramos que para que eso suceda, para que los futuros docentes y toda la formación tenga una mirada feminista crítica, hay que tener marcos conceptuales desde donde poder pensar estos temas, desde donde poder pensar sobre la sexualidad y todas las temáticas que implica la educación sexual integral, también pensar sobre qué implica la integralidad y la transversalidad de la ESI en las instituciones escolares. Es decir que tenemos que construir en la formación docente marcos conceptuales que permitan reflexionar sobre estos temas, y bueno, creemos que todas estas acciones que vamos desarrollando van en ese sentido. Bueno, de este modo hay una cuestión que fue apareciendo en nuestra experiencia tal vez como un obstáculo vinculado con esto que planteaba Fabi, que resulta del hecho de que indudablemente hay abundante bibliografía respecto a estos cruces entre la pedagogía, la escuela, pero parece, lo comentábamos con Karina y con Diego cuando estábamos elaborando la propuesta, de que hay poco y nada respecto de particularidades a propósito de la transversalización de la ESI en la formación docente. Decía Fabi que indudablemente parece un obstáculo el hecho de que no hay materiales ministeriales para la formación. Y en este sentido creemos humildemente haber contribuido con un libro de reciente publicación que se llama Una agenda de la ESI para la formación docente, herramientas críticas para degenerar las prácticas escolares, y en este libro fuimos intentando pensar la formación docente y la ESI, y tal vez convidar algunas herramientas para pensar la ESI que queremos en la formación docente. Contarles que el libro es el resultado de un recorrido, un recorrido que a partir de esos primeros años, como decía Fabi, fuimos ordenando la propuesta, no solo abordando las cuestiones centrales respecto de la ley, los materiales, sino incorporando lecturas por fuera que nos fueron sirviendo de guía, de orientadores que permitieron ampliar un poco la mirada. Seguimos encontrando como cuestión central que es necesario en el trabajo y en la experiencia de trabajo con la ESI poner el cuerpo, es decir, seguimos pensando que el trabajo con la ESI implica que nos pase por el cuerpo, sin embargo, entendemos que sobre todo hay que anudar conceptualmente las cuestiones, es decir, poner el acento y anclando en la experiencia sensible de los sujetos, tanto los sujetos en situación de aprendizaje como el sujeto en situación de enseñanza, pero dándole mayor marco, mayor densidad conceptual, pensando conceptualmente algunos asuntos vinculados como cómo nos damos deviniendo sujetos sexuales, cómo se van configurando las identidades, qué implica una mirada interseccional para el trabajo con la ESI, y sobre todo historiando los procesos de construcción del campo de los feminismos, y cuáles son los aportes que el feminismo crítico nos permite leer respecto de estos temas. En algún sentido, digamos, darle mayor densidad, digamos, conceptual a la propuesta, a partir de los materiales ministeriales y de los materiales propios de los estudios feministas, y sistematizando nuestras propias reflexiones, que decía que en este libro que hemos publicado, en buena medida tratamos de recuperar. Permitan ahora dar algunas breves precisiones conceptuales, decíamos que uno de los puntos centrales respecto de la ESI, y la incorporación de un enfoque integral que transversalice la formación, supone construir sentidos en relación a que entendemos por la transversalidad, la integralidad, y los alcances, digamos, de la ESI, y acá aportar alguna cuestión. Respecto de la transversalidad, digamos, a pesar de estos múltiples sentidos que se vinculan a la idea de transversalidad, la podríamos definir en términos generales en dos dimensiones que entendemos que están articuladas. Por un lado, decíamos, atendiendo a lo curricular, digamos, como esta presencia distribuida, de contenidos vinculados con la ESI en todas las unidades curriculares, estos contenidos que se van incorporando y atravesando las áreas de formación, para el caso de la formación docente, el área de la formación general, área de la formación específica y las prácticas, que esto implica que los docentes vayan adecuando sus programas y sus planificaciones a partir de incorporar los contenidos, los ejes de la ESI, por supuesto, en diálogo con los aspectos específicos a trabajar en cada unidad curricular. Sin embargo, la transversalidad no se agota en la incorporación de los contenidos. La transversalidad despejamos que también implica adecuar lo que llamamos el posicionamiento pedagógico en el abordaje educativo. Es decir, adecuar la manera en que la propuesta de enseñanza se juega. Es decir, la manera en que vamos construyendo esas relaciones pedagógicas, la manera en que nos vinculamos con otros, con los vinculados con el conocimiento, la forma en que abordamos unas situaciones problema. Es decir, la forma en que nos posicionamos en una situación de enseñanza situada. Es decir, en algún punto la transversalidad implica ponerse los lentes de la ESI en todo lo que atiende al quehacer docente. De esta manera subrayar que la transversalidad que articularía estos dos aspectos respecto del contenido y un aspecto que podríamos llamar actitudinal es una cuestión importante, relevante a revisar y ampliar en la formación. De esta manera advertimos sobre no caer en una transversalización conceptual sin más, digamos, creyendo que incorporamos contenido y con eso alcanza, sin entender que incorporar los contenidos, incorporar los ejes, debe estar necesariamente vinculado, conectado, respecto del conjunto de los posicionamientos de la propuesta didáctica. Otro aspecto central es destacar que la transversalidad no debería ser en la formación docente una opción, ni una voluntad aislada de los docentes, sino que debería ser algo que todos los docentes de institución puedan hacer porque esto permite que los estudiantes puedan trabajar e impulsar acciones ESI en los niveles para los cuales se forman en todas las asignaturas y en todos los ámbitos en los que el educativo se juega. Respecto de la integralidad de la ESI, decir algunas cuestiones. Por un lado despejamos que en líneas generales, a partir de nuestra experiencia, sigue predominando de manera tendencial esa idea o un principio que llamamos de integralidad acotada. Es decir, si la integralidad supone pensar esas múltiples dimensiones implicadas en la sexualidad y su producción, también la integralidad implica mirar a la organización escolar en un sentido pleno. En relación al sujeto, la integralidad invita a pensar al sujeto en su pluralidad, en sus pliegues múltiples, en sus atravesamientos históricos, en sus atravesamientos políticos, también. Y también, digamos, institucionalmente, debemos mirar la institución escolar de una manera plena, atendiendo también a los múltiples territorios con los cuales se juega lo educativo. Entonces, uno de los desafíos que entendemos es como ir revisando estas miradas restringidas, acotadas, en relación al sujeto sexuado. Ustedes saben que la ESI trae una concepción ampliada de sexualidad, de manera, digamos, de pensar la sexualidad como algo que va mucho más allá de la cuestión meramente genital, reproductiva, etc. Pero, a nuestro entender, se siguen reponiendo, tal vez, miradas que reponen esta perspectiva que no sale, digamos, del binario sexogenérico, y ahí tenemos, creo, un problema. Pero también estas miradas sobre la integralidad es restringida en relación a la escuela. Y acá entendemos que la ESI debería permear todos los espacios escolares, por supuesto, desde los baños, los pasillos, los patios, etc. A la vez que entendemos que es necesario incorporar una mirada feminista crítica, y creemos que esto nos permitiría ver al sujeto como una producción compleja, interseccionada, no solo producto de atravesamientos de género, sino también de clase, de funcionalidad, de disidencia sexual, de racialización. Y una mirada acotada, digamos, deja por fuera, por un lado, la complejidad que la sexualidad tiene, así como otras dimensiones vinculadas a lo que llamamos la institucionalidad escolar. En este caso nos referimos a problematizar la gramática generalizada de la escuela, y cómo ese funcionamiento, digamos, a partir de esa gramática, excluye y violenta. En este sentido, pensar la transversalidad del enfoque integral implica dialogar con lo que llamamos la nueva agenda de la ESI. Es decir, con algunos ejes y temas que dialogan con discusiones actuales, implica incorporar la perspectiva de los estudios académicos y activistas feministas de la disidencia. Esa es una apuesta que venimos impulsando. En este sentido, digamos, interrumpir, correr las concepciones binarias que la ESI tiene, hacia una mirada que piense por fuera del género, entendemos como un gesto político que invita a la transformación radical de la experiencia escolar, la ESI que tenemos claramente, digamos, supone un encuadre súper potente, es una política pública que defendemos, que seguimos reivindicando, y que es indudablemente disruptiva respecto del espacio escolar, pero a 16 años de su promulgación, y marea verde, y ley de interrupción voluntaria, y ley de identidad de género, y sobre todo ante la emergencia de los nuevos sujetos y demanda de los colectivos de la disidencia sexual, de la disidencia funcional, de los activismos GORDEX, de los activismos decoloniales, creemos que esta ESI que tenemos se ha quedado un poquito corta. Sabemos que es un gran desafío, sabemos que hay resistencia, pero como docentes activistas tenemos que, y estamos invitados, a correr los límites de lo pensable. De este modo, incorporar esa analítica queer implica ampliar a nuestro criterio esa I de la integralidad, pensando más allá de las identidades exogenéricas heteronormadas, en este sentido una ESI que rompa con la lógica binaria, que deje de pensar ese horizonte varón-mujer, y empezar a imaginarse una ESI que empiece en clave de personas y organizaciones que portan, expresan y viven sentidos y pliegues múltiples en relación a la sexualidad, porque una escuela sin binario permite pensar potencialmente una sociedad por fuera del binario, es decir, pensar una sociedad sin las violencias que el binario sexogenérico impone. Otro aspecto muy importante que destacamos de esta nueva agenda y de estos nuevos ejes que pretendemos problematizar, resulta de incorporar en la discusión cuestiones vinculadas a la masculinidad y su producción. La masculinidad o el estudio de las masculinidades aparece como un tema emergente hace algunos años, a partir de esa idea clásica de Beauvoir, de que mujer no se nace, sino que se va haciendo, en este sentido, también pensar que las masculinidades son producciones históricas, que hombre no se nace, sino que se va adiviniendo, y esto invita a preguntarnos respecto de la escuela y sus formas de producir violencia, es decir, las formas y las lógicas de producir masculinidades, porque posición masculina y todo lo que ello implica supone violencia, supone sometimiento, supone privilegios. Entonces, repensar la masculinidad como un eje emergente a trabajar, a problematizar desde la ESI en la formación, es pensar y repensar la masculinidad como ese ordenador cultural y social, y nos parece que esa tarea es estratégica, ya que la idea no es revisar la masculinidad, no es construir una nueva masculinidad, no es ir hacia otras masculinidades, es ir hacia masculinidades sensibles, etcétera, sino abolir la masculinidad como ese ideal regulatorio, cultural, social que se impone. Hay que desarmar la masculinidad para poder superarla, porque lo masculino no es solo una expresión de género, cosa que lo es, pero sobre todo la masculinidad es un dispositivo, es decir, la masculinidad tiene que ser entendida como una esta red de sentidos, de prácticas, de discursos que ordenan las subjetividades y que se ordenan en función de ese ideal de conquista, de riesgo, de agresividad, es decir, la violencia como ordenador social, que no discrimina corporalidades, sino que se va incorporando en los procesos de socialización como sentido común, colectivo, en que todos, todas, todes, vamos internalizando como ese ideal regulatorio de nuestros comportamientos. Si les parece, luego podemos como abundar en ese punto y desarrollar, pero la idea es que el machismo es lo que hay que revisar y que hay que incorporar como eje estratégico para repensar las violencias sociales y las violencias escolares en particular, porque la masculinidad opera como ese dispositivo de poder hegemónico. Para ir cerrando, queremos compartir algunas reflexiones finales, pero también compartir algunos resultados de nuestra experiencia. Sabemos que estamos en una etapa de transformación en lo que refiere a las prácticas pedagógicas y a las políticas en relación con la sexualidad, pero si bien estamos en esta etapa de transformación, en términos generales podemos decir que muchas veces en la práctica cotidiana de las escuelas y de la formación docente, también se reponen formas pedagógicas tradicionales y modelos que sostienen el orden de género. Un orden de género que es injusto, un orden de género que muchas veces genera, produce violencias. Entonces, en este sentido, vemos que es necesario hacer real la ESI. Ese es el desafío de la formación docente para que luego se haga real la ESI en los niveles obligatorios del sistema educativo. Desde nuestra experiencia, creemos que hacer real la ESI implica generar ciertas rupturas con lo que se viene haciendo tradicionalmente, con las maneras en que a veces se implementa la educación sexual integral en las escuelas. Es decir, que debemos lograr institucionalizar una perspectiva integral, la perspectiva de la ESI, y que por supuesto que debemos seguir trabajando en torno de lo que está prescripto, pero también es necesario ir renovando, como planteaba Manuel, hay una nueva agenda que consideramos importante de incorporar. Hay que renovarla en sus aspectos conceptuales, hay que incorporar la perspectiva feminista crítica, hay que revisar los alcances que tiene la ESI actualmente y qué es lo que pretendemos a futuro, y pensar en la complejidad que tiene la implementación de la misma y transversalizar un enfoque integral. Es por eso que nosotros, en función del recorrido que venimos realizando en torno al abordaje de la educación sexual integral en la formación docente y a través de las prácticas pedagógicas en otros niveles, es que pensamos en buenas prácticas, siguiendo a Eleonor Faur, que nos aporta sobre buenas prácticas pedagógicas en ESI, a través de un estudio realizado en 2018 en nuestro país, que se realizó en los niveles obligatorios del sistema. Y siguiendo esta idea de buenas prácticas, consideramos que hay acciones estratégicas que nos permiten transversalizar la perspectiva integral en la formación docente y en las escuelas de los distintos niveles. Compartimos algunas de estas que consideramos buenas prácticas, y en principio pensamos que es fundamental trazar complicidad, alianzas estratégicas en las instituciones escolares que nos permitan la conformación de equipos de trabajo, equipos de trabajo que puedan llevar adelante y sostener acciones ESI, no solo al interior de cada espacio curricular, de cada asignatura en la formación docente en particular, sino también acciones institucionales. Y en ese sentido, nos ha pasado en la experiencia que cuando proponemos algunas acciones, muchas veces nos encontramos con colegas o hasta con personas que nos acompañan, equipos directivos que nos plantean que estas acciones son difíciles de llevar adelante porque somos pocos quienes nos involucramos en esta tarea. Pero estamos convencidos que si bien existen siempre en las instituciones algunos sectores que se oponen, que son reaccionarios a la educación sexual integral, sectores antiderechos, también existen otros sectores sensibles, interesados, comprometidos con estos temas, que acompañan, que se suman y que hacen posibles estas acciones institucionales. En relación con esto, creemos que es fundamental la incorporación de una mirada feminista crítica y una perspectiva integral en todos los ámbitos de la formación, es decir, que desde las unidades curriculares, hasta todo lo que ocurre en la vida institucional debe estar pensada desde una mirada feminista crítica e integral. Por otra parte, como les decía, la participación y el involucramiento de todos los actores organizacionales y en particular de los equipos de gestión es importantísimo, ya que hay que construir equipos de trabajo y hay que convocar a todos los actores institucionales. También en cuanto a los equipos de gestión, consideramos que si bien es importante el trabajo que se pueda proponer desde el taller, el trabajo que se pueda proponer desde los estudiantes y los docentes, el involucramiento de los equipos de gestión es fundamental, porque son quienes definen la línea política pedagógica que se sostenga institucionalmente. Otra de las buenas prácticas y que valoramos mucho a lo largo de estos años es la participación en las acciones ESI, de activismos, de especialistas, de otras instituciones. Esta idea de traer el territorio hacia la formación docente, consideramos que es muy importante, ya que traer el territorio hacia la formación docente nos da la posibilidad de incorporar nuevas miradas, nuevos actores y nuevas temáticas, en este sentido de ir construyendo una nueva agenda de la ESI. Otro de los aspectos o de las acciones estratégicas para transversalizar la educación sexual integral, consideramos que es la incorporación en los proyectos de las unidades curriculares, de los lineamientos INAP-ESI, en diálogo con la nueva agenda de la ESI, y con los contenidos particulares de cada una de las unidades curriculares, y para esto resulta estratégica la formación en estos temas de les formadores, ya que para poder incorporar la ESI en las unidades curriculares, los docentes debemos estar formados en estos temas, y aparte, estar acompañados por la normativa institucional. Y como un último punto en relación con todo lo que venimos compartiendo, tiene que ver con la producción y sistematización de las experiencias que se vienen desarrollando, porque hay experiencias de educación sexual integral, que a veces no conocemos porque no las socializamos. Entonces, el hecho de realizar jornadas y de poder compartir esas experiencias, nos permite construir conocimientos de manera contextualizada, en torno a los temas de la ESI en la formación docente inicial, tanto aspectos teórico-académicos como en las propuestas de enseñanza. Y bueno, esas serían como nuestras buenas prácticas que nos permiten transversalizar la ESI. Creo que Manu vas a... Sí, nada, terminando la presentación, invitar a todos y todas y todos los docentes, le hemos convidado a algunas experiencias, ni más ni menos que eso, que no pretenden ser recetas, sino algunas líneas posibles desde donde poder partir y donde poder desarrollar actividades, actividades que indudablemente deben tener un carácter sistemático. Queremos subrayar esa idea de que no es posible poder constituir una cultura ESI en la medida que no sostengamos las tareas en el tiempo, ir constituyendo estos espacios colectivos de reflexión, ir como desmontando esas concepciones, esos prejuicios, esas miradas estereotipadas respecto de la ESI, y que bueno, nosotros con idas y vueltas, con esfuerzos, con compromisos, con errores, muchos, venimos haciendo esto en el instituto en el cual trabajamos. Básicamente intentando ahí interrumpir estos sentidos, darle quizás mayor densidad conceptual y teórica a la tarea de la maravillosa y linda y esa ofrenda tarea de leer lo educativo desde esta perspectiva. Bueno, hasta acá lo que quisimos compartir en la presentación, volvemos a agradecer la súper generosidad de Flaxo, agradecemos a Diego, a Karina, agradecemos la escucha de las colegas, y bueno, quedamos atentes a preguntas, inquietudes, opiniones, informaciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Manuel, a Fabiana, por su presentación, realmente muy lindo escucharlos, muy rica la presentación, toda la, cómo han podido, que lo rico de esta experiencia es cómo la han podido ir sistematizando, reflexionando, evaluando, ¿no? Y todos esos desafíos que plantean tienen esta riqueza de haber vivido la experiencia, pero no solo realizado, sino como reflexionado y sistematizado esa experiencia. Y así que es muy valioso escuchar, y acá hay muchas personas que en el chat están poniendo comentarios y agradeciendo y con ganas de preguntar, así que vamos a darle lugar primero a sus preguntas, si quieren, acá en el chat hay algunas, donde está, Beatriz dice, esta experiencia es tan importante, es valorizado por el Ministerio de Educación de la Provincia para llevar los otros institutos de la provincia, está preguntando una compañera de su provincia. En realidad es una experiencia que nosotros desarrollamos en el instituto a lo largo de todos estos años, pero que es particular de este instituto, la hemos compartido y ahora con esta posibilidad que nos ha dado el libro, la vamos a ir llevando a otros lugares de nuestra provincia, pero en realidad desde el Ministerio de Educación no tiene un valor particular. Claro, tal vez que no se inscribe dentro de una política provincial respecto de la ESI, sí es una actividad que venimos realizando en el instituto, y que bueno, contamos acá un poco las líneas generales, pero si la pregunta es si constituye un programa, un plan al interior del Ministerio, no lo es, es simplemente una iniciativa y un interés de un grupo de docentes que venimos trabajando hace un par de años en este sentido. Gracias. Bueno, yo ahí quiero aclarar, porque tal vez para ustedes es algo que no es importante, sin embargo es súper importante que ustedes en su provincia tienen el taller de ESI, que es como una asignatura más específica a ESI en la formación docente. O sea, todas las reflexiones que hacen, hacen también a partir de que tienen la existencia de una materia, que sería el taller de ESI, pero es como una materia que es de un cuatrimestre o un semestre. Y que eso ya es un avance, porque hay muchos lugares donde eso ni siquiera pasa. O sea, entendemos que faltan muchos otros pasos como ustedes plantean, de desafíos, de la transversalización, pero bueno, un poco remarcar, porque para quedarnos también con lo positivo, que más allá de todo lo que falta, tienen, a diferencia de otras provincias o otras localidades, la posibilidad de tener un espacio de ESI, que como ustedes dicen, es muy importante que exceda ese espacio de la currícula, de lo que sea un espacio específico, y que pueda transversalizarse en la institución. Pero nada, simplemente también valorar, y todas estas cuestiones que remarcan a partir de la experiencia de que, bueno, que tiene que transversalizarse institucionalmente, incorporarse a otras temáticas, todo lo que ustedes han aprendido en este instituto, donde han podido trabajar en equipo con sistematicidad, que creo que es una clave que a veces en otras instituciones no debe ser posible. Así que, simplemente eso. Acá hay una pregunta de Zoraida, que dice, pregunta si su provincia, el perfil del docente para el dictado de la ESI, en superior, está explícito. O sea, ¿quiénes serían los que pueden dar ESI? Depende del profesorado y del diseño curricular. En general, se conforman parejas pedagógicas con un especialista que puede ser, por ejemplo, un psicólogo, psicóloga, algún licenciado en educación, en algún momento podía ser un profesional de la medicina, o un abogado o abogada, y un docente del profesorado para el cual se está formando. Por ejemplo, un profesor de historia, profesora de historia, de geografía o de biología. Y hay otros profesorados que aún tienen un solo docente, una sola docente a cargo del espacio, y ahí lo que se solicita es que sea un docente con especialización en ESI. Bien. También preguntan el tema de cuánta es la carga horaria que se le dedica al taller ESI. Nosotros comentábamos que hay en algunas carreras que el taller es cuatrimestral, y que tiene una carga horaria de cuatro horas cátedras semanales, y cuando se ha anualizado en los últimos diseños curriculares de algunas de las carreras que se están renovando, al pasar a ser anual, tiene tres horas cátedras semanales durante todo el año. Perfecto, muchas gracias. Que como ustedes dicen, todo esto es importante complementarlo con todas esas otras propuestas que ustedes en su experiencia fueron viendo, cómo involucrar a las autoridades, las cosas que les fueron dando resultados a ustedes para ir permeando la institución, que creo que ahí nos dieron muchas pistas en esas reflexiones que han dado de cómo han ido haciendo, ¿no? Para que esto, hacer esas jornadas de ESI, involucrar autoridades, trabajar en equipo. Creo que hay muchas cosas valiosas que obviamente que cada uno tendrá que ver adecuar a sus contextos. Acá también hay otras preguntas. Bueno, acá dice Beatriz Gutiérrez, que doblemente valioso, que se transforma en política pública allá. Cecilia hablaba de las limitaciones del ministerio para financiar las propuestas de formación docente. ¿Qué más? Preguntan si el libro de ustedes tiene algún link a acceso abierto. Por el momento no. Aquí dicen también, Simena dice que el valor agregado es que el equipo docente pueda llevar por fuera de su carga horaria propuestas extras desde el 2012, a pesar de la crisis provincial, educativa y política. Sí, evidentemente es un equipo que ustedes comentan con mucho compromiso, mucho que hace que todo esto no también tenga ese empuje. Claro. Por ahí comentar que para nosotros ha sido fundamental la incorporación, como decías vos, del taller, de ese espacio curricular en la formación docente desde los diseños curriculares, porque instala la temática, instala el desarrollo de la educación sexual integral en la formación. Y a partir de ahí nos permite a quienes en principio empezamos a desarrollar el taller, a conformar ese equipo de trabajo y a pensar, a soñar, a llevar adelante una serie de acciones. Hay que aclarar que todas estas acciones que venimos realizando y que nos han permitido avanzar en esta idea de transversalizar la ESI son acciones que vamos realizando nosotros porque militamos la ESI, porque nos interesa llevarla hacia toda la institución. lo trabajamos en el taller, pero forman parte de acciones a donores, acciones que vamos realizando por fuera de ese espacio curricular también. O sea, quienes se suman a este equipo tienen las ganas, el deseo, de abordar la educación sexual integral por fuera del taller, bueno, nada, a donores. Eso me parece que es importante señalarlo. Claro. Sí, sí, como capaz que uno, a medida, ojalá que todo esto en las instituciones avance para que también se dediquen tiempos a que puedan dedicarle tiempo a estas actividades que realizan, que se ha reconocido. Pero sin duda, todo lo que están haciendo es fundamental. Le habrán contagiado ya mucha gente el entusiasmo que se está formando, ya formada, y a otros colegas. Así que realmente creo que esto es parte también de lo que se va haciendo, ¿no? El camino este de instalar la temática. Así que muy, muy rico todo lo que cuentan. Aquí también hablan de, a ver, una más, y ya dos más, Alexis. También nos cuenta Alexis Sorel, docente también del diploma, que está aquí escuchando. Dice que en México tuvimos la asignatura estatal enfocada a la sexualidad y género. Tienen que perdirle el comentario a la sexualidad y el género. Alexis, ¿quieres hacer la pregunta por micrófono, por favor? Hola, ¿me escuchas? Sí. No, más que preguntar a compartir que los resultados que ustedes nos plantean me hizo recordar esta experiencia en México, que tuvimos prácticamente tres ciclos escolares, una materia en tres, cuatro departamentos de México, con buenos resultados, que se llamaba asignatura estatal, y que desafortunadamente por las voluntades políticas y las constantes reformas educativas, se perdió esta posibilidad. Pero, y me hizo recordar, cuando ustedes plantean que lo tienen como un taller, que ya va constante, ¿no? No solo es una actividad que llega a clases en una semana o quince días y te vas, sino que ya hay un seguimiento y eso impacta favorablemente. Y creo que acá lo que nos lleva al traste es la falta de compromiso institucional y las voluntades políticas, ¿no? Y si se logra como ustedes lo están llevando, creo que eso es uno de los puntos esenciales para que la integralidad de la educación sexual se mantenga y se vuelva una realidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alex. Aquí también hay otro comentario más, a ver si ustedes lo llevan a leer. Zoraida dice que una gran limitación sigue siendo la formación de los docentes que no siempre la brinda el Estado. En Córdoba recién surgen las diplomaturas privadas. O sea que es cierto que, bueno, que la formación docente sí es todo un tema, este tema de que hay propuestas desde el Estado, pero a veces no son suficientes, y sobre todo como marcaban para la formación docente, a veces no hay tantas o no hay tantos materiales. Y hace poco hicimos el Estado del Arte de la EIS para UNSPA en la región latinoamericana, y lo que veíamos es que hay muy pocos países que tienen a la EIS de forma obligatoria en la formación docente, ¿no? Ahí solo está Uruguay, que lo tiene hace muchísimo tiempo, Argentina lo tenemos en la ley, pero todavía no está a nivel generalizado en todo el país. O sea, si bien es obligatorio el contenido, como ustedes dicen, en su provincia sí, pero en muchas otras todavía no hay como obligatoriedad, se pone transversal, pero no hay un seguimiento a este tema. Y no me acuerdo si en Cuba también hay experiencias de obligatoriedad. Pero el resto de la región, este tema no está como un tema, así que por eso es muy rico escuchar y valorar todo este recorrido. Aquí siguen hablando agradecimientos. Sí, yo quería agregar respecto a lo que traía Alexis, de que si bien claramente es fundamental tener un marco normativo, que en todo caso, desde ahí podamos generar acciones, etcétera, pero sin embargo, en lugares donde todavía no hay una política pública vinculada con incorporar estos temas en la escuela, nosotros planteábamos la necesidad de ir construyendo esas redes, esas complicidades que llamábamos, esas redes con docentes, con estudiantes sensibles y comprometidos respecto a estos temas, que vayan traccionando en términos institucionales, y que vayan construyendo la posibilidad de generar acciones, por un lado. Y por otro, resulta también súper estratégico poder ir un poco más allá, ir un poco más allá de la escuela, e ir también activando con movimientos sociosexuales que pueden participar activamente de nuestras propuestas, de nuestras unidades curriculares, y que también son un elemento que tracciona respecto de la posibilidad de poder ir incorporando. Es decir, se puede hacer ESI sin el marco de la ESI. Es un poco también, qué sé yo, un desafío, pero sin duda, digamos, que la posibilidad de que haya marco normativo, digamos, viabiliza un poco más la cosa, pero bueno, hay posibilidades de poder construir algo independientemente de que haya marco ahí. Muchas gracias, Manuel. Sí, es muy importante esto que decís, que bueno, que el marco legal es necesario, pero a veces no es suficiente, y que muchas cosas se pueden hacer, por más que no esté tan bien. Todo el trabajo que ustedes hacen de traccionar, y de estas cuestiones, los temas, bueno, evidentemente muestran que da resultado, la forma que van sensibilizando, trabajándolo. Así que yo creo que por los tiempos estaríamos cerrando, no sé si quieren dejar alguna reflexión o saludo final, porque veo que no hay... Bueno, muchísimas gracias a ustedes. A Viana. Gracias. Bueno, nada, y seguir militando la ESI en la formación docente y en todos los niveles, para que se haga efectiva, y que todas las escuelas y todos los docentes estén trabajándola. Y ya vamos a estar por Córdoba, ahí la compo cordobesa, ya vamos a estar por Córdoba en septiembre, y llevaremos algunos libritos. Bueno, qué bien. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todas, todos y todes, por la participación también. Y ya estaremos subiendo esta conferencia, también en el espacio de conferencias de la comunidad práctica, que es el espacio abierto en la página de Flaxo, y además de subirlo en la comunidad de prácticas, para que otras personas puedan verlo, que queda ahí permanentemente la grabación. Así que muy buenas tardes, y bueno, nuevamente el agradecimiento a los colegas que hoy compartieron esta linda experiencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes.